La idea central de esto es que hay un entorno en donde se discute exactamente qué significa en la vida de las personas, en la vida de la gente, la Internet. Y la propuesta que hemos hecho es un poco definir un principio base que sirva para colocar la importancia de la Internet en el centro de la vida cotidiana y a partir de eso derivar otros derechos. ¿Qué es un gurú en toda casa? Un gurú sería una persona que te podría no solo enseñar, sino hacer un montón de cosas. Yo sé cosas porque, digamos, estudio los asuntos, pero ni mi vida se define por la tecnología, ni mucho menos soy una persona que haga tecnología o haga cosas con tecnología. Soy un usuario y un usuario bastante básico de tecnología. Pero lo que tengo es una sensibilidad un poco mayor que el resto de la gente y dedico mi chamba. Mi chamba se define por la tecnología, nada más. Lo de gurú es una broma de exalumnos que saben que me llega, entonces por eso me lo dicen. ¿Pero habría otra persona a la que podríamos dominar como gurú en el grupo? Pero uno creo que haya, tampoco tiene por qué haberlo, digamos. Además, siempre es muy relativo esto, porque finalmente, cuando tú hablas en informática de gurú o de wizards o ese tipo de cosas, es más la gente que efectivamente se mete a una computadora y hace con ella lo que le da la gana. Mientras que en el mundo académico es más bien el pata que te la cuenta, te dice cómo va a ser el futuro. Yo nunca me he sentido muy cómodo cuando dijiste cómo va a ser el futuro porque, primero que nada, cuando lo he intentado me ha salido muy mal y en segundo lugar porque, en particular en un país como el Perú, la cantidad de variables que entran en los juegos son tan grandes que es bien difícil saber si algo va a funcionar o no. Entonces, si tú me hubieras preguntado por el futuro hace cinco años, perdón, hace ocho años yo te hubiera dicho que jamás hubiéramos tenido la nueva García al presidente. Cosas como esas. ¿Y por qué específicamente ni Twitter ni Facebook te han llamado mucho la atención? Yo me metí mucho, más que a Facebook, a MySpace y a Hi5 cuando escribí un libro sobre el tema del año 2005-2006. Es un libro que lamentablemente no ha circulado mucho en el Perú porque la editorial decidió no venderlo en el Perú. Y como que no le encontré un uso personal. Luego tuve un perfil de Facebook cuando finalmente Facebook se abrió. En esa época Facebook era todavía una cosa cerrada solo para universidades. Y lo utilicé para experimentar, andar mirando por ahí, pero nunca como un espacio de ejercicio personal de socialidad. Hacia finales del año pasado decidí abrir esa cuenta que tenía para un grupo muy chico de amigos con el que intercambiábamos sobre todo recuerdos de los viejos tiempos. Y todavía lo hago. Y tengo otro perfil que es más abierto, más público, que lo abrí en junio con absoluta intención, o sea, absolutamente sincero, mi intención era por un promocionar mi libro que yo sabía que se publicaba pronto. Y un poco para eso lo he usado. No soy una persona que ni se sienta cómodo con la idea de decirlo, ni con la idea de enterarse de lo que la gente hace cada instante. Menos Twitter, entonces. Claro, Twitter tiene una función que puede ser muy útil, pero que yo creo que en mi caso no es particularmente urgente, que es estar enterado de la última novedad. Confío más en mis amigos periodistas, parece, que lo colocan en sus perfiles de Facebook, etc. Yo usé Twitter muy al inicio, cuando se lanzó. Un amigo me pasó la voz, un amigo de California me pasó la voz, mira esto. Y la capacidad de saturación del espacio de Twitter fue inmediatamente obvia. Entonces cerré la cuenta y ya no lo he vuelto a usar. Y en general no me siento cómodo con esta idea de estar pendiente. Yo no soy una persona muy atenta, o sea, me distraigo con facilidad. Entonces cosas como esas no ayudan precisamente a mantener la atención en las cosas de fondo. Y lo que hace un académico, o lo que debe hacer un académico, es fijarse en las cosas de fondo. El exceso de ruido no te ayuda a fijarte en las cosas de fondo. ¿Y no son redes sociales? Bueno, la red social es un concepto de las ciencias sociales que se refiere a todos nuestros mecanismos de interacción. En ese sentido, yo tengo una serie de redes sociales, participo en una serie de redes sociales. Por ejemplo, contigo, ahora tú has entrado a mi red social mediática, por eso decirlo. Que no es lo mismo que la red social de familia, de amigos, de trabajo, etc. Claro, los softwares de redes sociales sirven para eso, pero tienen el gran problema de que como que no diferencian entre las distintas formas de relación que hay en las redes sociales. La relación que yo puedo tener con Chema Salcedo, que me conoce desde que tenía siete años, no es la misma que tengo, pero con el que me relaciono como periodista, no es la misma que la que tengo con, no sé, Juan Paredes Castro, con el que he hablado una vez. O con, este, o contigo, ¿no? Con el que hay otro tipo de relación en términos mediáticos porque tú no haces lo mismo que un pato en una radio. Entonces son relaciones distintas, pero en redes como Twitter o Facebook todo se aplana, ¿no? Todo lo mismo, todo es igual. Y entonces tú terminas teniendo en tu muro de Facebook las actualizaciones de diarios o de revistas como New Yorker y diarios locales como La República, junto con las novedades de la chica que se fue de juerga anoche y que te dice me duele la cabeza. Pero así en la vida, pues no, ¿no? Sí, no, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida tú... Cuando tú sales de comprar La República o el New Yorker, llegas a tu casa o a tu oficina y tu secretaria o tu amiga te dice oye, me está leyendo un poco la cabeza. Pero no necesariamente, en primer lugar. No necesariamente, porque por lo general cuando tú estás en un ambiente laboral hay relaciones que tú desarrollas más allá de lo estrictamente laboral, pero porque tú quieres, ¿no es cierto? Entonces tú estás en tu oficina y entonces si tu secretaria te dice que te le duele la cabeza porque se fue de juerga la noche anterior, es porque se ha desarrollado una relación de amistad más allá del trabajo. Esa es demasiada información. Normalmente no estás interesado ni que tu secretaria sepa que te duele a ti la cabeza por una juerga la noche pasada ni tampoco qué cosa hace tu secretaria a las noches cuando no estás tú ahí. ¿Entonces todo es una ilusión? No, es una forma nueva de relacionarse. Lo que pasa es que es un poco confusa y se presta precisamente a una mezcla de planos porque tú ves a los jóvenes que después se dan cuenta que cosas que dicen en Facebook y que todo el mundo se entera no necesariamente era para que todos se enteraran, ¿no? O gente que tiene intercambios. Anoche veía, por ejemplo, dos hermanas que intercambiaban mensajes en código entre ellas, que luego de leer una larga serie de comentarios que habían ahí he llegado a la conclusión que se referían a que habían estado las dos en una fiesta y una de ellas había conocido un pato, ¿no? Pero leíste, rastraste todo. Me lo rastré todo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me llamó mucho la curiosidad de lo críptico del mensaje, ¿no? Sin embargo, es público. Completamente. Eso. O una amiga que una vez le hizo un favor a unas alumnas y estas alumnas le agradecieron este favor dejándole una nota en el espejo de su dormitorio, pero que también la pusieron en Facebook. La nota era privada y sin embargo al ponerla en Facebook sus 800 amigos se enteraron del detalle. No era nada serio, pero de todas maneras era una suerte, era también demasiada información. Que no son tus amigos, en verdad. O sea, literalmente son 800 personas que le darás la puerta a tu casa para que vean tu álbum privado de fotos. Y eso uno no lo haría en la vida real como uno extraño. Ciertamente. Entonces, claro. ¿Qué pasa? La solución es ser muy consciente de eso, por la razón que sea. O sea, porque la vida te lo ha enseñado, o sea, porque alguien te lo ha explicado, o sea, porque te diste de narices contra la realidad alguna vez, revelando más de lo que debías. Y entonces el resultado es que cierras la puerta. Pero hay gente que no, que le encanta tener la puerta abierta. Y que siente que es anodino, que es inofensivo. Yo no sé si realmente en todos los casos es inofensivo. Porque, por ejemplo, lo que me entero de algunas estudiantes actuales por lo que ponen en su Facebook, no necesariamente es algo que a mí me resulte especialmente una buena señal en el futuro mediato. Porque si el día de mañana tengo que contratar a alguien para hacer un trabajo de consultoría que consiste en viajar por todo el Perú, alguien que yo sé que cada fin de semana se mete una bomba, no sé si sea la persona más indicada. Pero tal vez contratas a alguien que sí se mete una bomba porque no lo dice, igual. Pero por lo menos, entonces, esa persona ha sabido hacerla. ¿Hay un tema? Dime, dime. Sí. Lo que quiero dejar en claro es que, definitivamente, puede haber miles de razones por las cuales tú quieras ocultar información. Pero eso no eres consciente de que debes hacerlo. Y ese es el error. Creer de que lo que pones en Facebook finalmente no perdura. Y todo eso perdura. Y el resultado es que a mediano plazo puedes darte contra la pared y haber revelado más de lo que debías. Ahí hay una cuestión de demanda agregada. Es decir, la mayor cantidad de gente contratando servicios de banda ancha es inevitable que los operadores tengan que mejorar sus redes. Y el efecto de eso va a ser aumentar las velocidades. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? Porque la capacidad actual de la red, por ejemplo, lo que pasa con los móviles. Los móviles en este momento en Lima están saturados, básicamente porque no hay suficiente infraestructura. La infraestructura de estaciones base y todo está saturada. En la medida en que no pueden poner más estaciones base, que es la respuesta automática, porque los municipios no lo dejan, etc. Tienen que mejorar la tecnología de cada una de las estaciones base y por lo tanto aumentar la capacidad de la red. Obviamente no van a hacer la inversión para cubrir la demanda actual, sino la demanda a mediano plazo, con lo cual el servicio aumenta y por lo tanto con los mismos precios tienes que aumentar la capacidad del servicio. En banda ancha ocurriría algo similar. Es decir, el aumento de la demanda necesariamente tiene que traer inversiones en la infraestructura. Y esa inversión de infraestructura no va a ser exactamente para cubrir la demanda actual, sino pensando en el futuro. Entonces eso nos beneficiaría a la larga a todos. ¿Y cuál es la razón que en este momento tengamos una velocidad muy mala? Yo veía la semana pasada un estudio que hizo netindex.com que la velocidad de subida y bajada del Perú está literalmente entre las últimas. Así es. Fundamentalmente el problema en el Perú es una consecuencia de decisiones regulatorias que han hecho de que haya básicamente un operador. Un operador dominante que no tiene competencia significativa de ninguna de las dos formas en las que puede haber competencia. La primera es competencia con infraestructura propia como lo que hace Telmex en muy pequeña escala. Y la segunda es competencia por lo que se llama desagregación de circuitos, que es cuando tú tienes que venderle la capacidad instalada a un... tienes que arrendarle la capacidad instalada a otro operador que puede cobrar menos que tú. Eso en el Perú no se ha desarrollado por decisiones que se tomaron en los años 90 en realidad. Y la consecuencia está en que cuando uno ve lo que pasa en otros países y ve que hay desagregación de la infraestructura, pueden entrar otros operadores con otros modelos de negocios a vender mejores servicios, el operador dominante tiene que esforzarse más para mejorar su infraestructura y entonces todo eso crea un ciclo de competencia que a la larga baja los precios y mejora la calidad. En el caso peruano, al no tener competencia, el operador no tiene ningún incentivo ni para bajar los precios ni para aumentar la calidad del servicio. Entonces, lo hace a una velocidad muy lenta. Cuando uno ve los tiempos que ha tomado llegar del primer speedy de 128 kbps al actual de un megabit por segundo, es absurdamente lento el plazo. Y el resultado es que ahora lo que tenemos es muy poca velocidad para tarifas que no han bajado significativamente. A pesar de que ya tenemos tríos, o sea, lo que se llama triple play, que también se ha demorado. Entonces, hubieron decisiones regulatorias en el mejor momento de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones del mundo, que fue a finales de los 90, que básicamente han creado las condiciones para que estemos como estamos ahora. Y ahora estamos en un mercado en donde no hay mucha competencia. O sea, América Latina tiene dos operadores, casi en todas partes. Telmex y Telefónica. Hay muy pocos países en donde hay un tercer operador significativo. Y no hay muchas empresas locales en condiciones de competir. Entonces, conseguir que entre un nuevo operador con grandes espaldas financieras que puede invertir, está bien difícil. Desagregar la infraestructura igual requiere operadores con espaldas financieras. Y no es tan fácil encontrarlos. Entonces, estamos un poco entrampados. ¿Y eso de que solo garanticen el 10%? Ese es uno de los problemas que ocurren en todas partes. Es decir, el ancho de banda es siempre una medida relativamente relativa. O sea, es como, tal vez te acuerdes de los viejos equipos de sonido que te los vendían como que decían 300 watts de salida. Pero en realidad era 300 watts de pico de salida y la velocidad constante media era mucho menor. Lo mismo pasa con el ancho de banda. Ahí hay un problema de información. Hay un problema de información al consumidor. Hay un problema, además, de que los cuellos de botella no siempre son solamente cuestión del operador. Hay cuellos de botella, por ejemplo, fuera del país también. Puedes tener efectivamente un megabit de velocidad. Pero encontrarte con un cuello de botella en la salida internacional que te reduce la velocidad efectiva. Y eso no es directamente... No tiene que ser directamente responsabilidad del operador. Es complicado. Es complicado. Debería ser mucho más claro y más transparente esto de acuerdo. Pero no es que automáticamente en todas partes, cuando te ofrecen 12 megabits o 24 megabits, siempre tienes esa velocidad constante. Siempre hay oscilaciones. No siempre es tan alta como si te ofreces. Si no, son picos. ¿Cuánto deberíamos tener de velocidad promedio acá en Perú? O en Lima, ¿no? Porque estamos hablando de provincias de su castro. En provincias, por ejemplo, recién ahora están poniendo fibra óptica de trapecio andino. Entonces, recién se va a poder hablar de banda ancha en la zona de Ayacucho, Bancabelica, Bancay. Todo era satelital. El satelital siempre es más lento y más caro. Yo supongo que 4 megabits por segundo sería una velocidad adecuada para la demanda del mercado local, que tampoco es tan grande, seamos realistas. O sea, leí ahora una entrevista al pata que dirige Google acá en el Perú, que señala interesante, es un marquetero, no es un ingeniero. Los servicios locales son muy pobres, no hay suficiente demanda publicitaria, tampoco el mercado es tan grande como para justificar velocidades de 16 megabits como velocidades están. Podría esperar un poco más, un poco más que aumentaría sin duda el consumo. Claro está, eso tiene consecuencias colaterales. Si me aumentan el ancho de banda a 4 megabits base, eso quiere decir que la cantidad de música, películas y contenidos que me voy a bajar de internet va a aumentar también. Y no sé a cuánta gente haría ser feliz. Aparte, los consumidores, claro está. La idea central de esto es que hay un entorno en donde se discute exactamente qué significa en la vida de las personas, en la vida de la gente, la internet. Y la propuesta que hemos hecho es un poco definir un principio base que sirva para colocar la importancia de la internet en el centro de la vida cotidiana y a partir de eso derivar otros derechos. El primero es esta idea de internet con acceso irrestricto. Que no quiere decir acceso ni libre ni gratuito, sino sin ninguna limitación que no sea estrictamente la limitación penal. Así como se te limita el derecho a la correspondencia, al secreto de la correspondencia, el derecho a la libre circulación, ese tipo de derechos solamente se limitan por mandato judicial. No debería haber ninguna limitación al acceso a internet que no sea, que no emane de un mandato judicial. ¿Por qué decimos esto? Porque hay amenazas concretas sobre el uso de internet que derivan, por ejemplo, de la presión sobre el tema de derechos de autor. Que si una persona baja mucho contenido de una red de un servicio de internet, se le debería quitar el acceso. Y la lógica es, internet es tan esencial para la vida cotidiana que quitarte el acceso a internet, el acceso irrestricto a internet, es el equivalente a quitarte la libertad de expresión. Y ese es el punto de partida. En la etapa contemporánea, en la etapa en la que vivimos, el acceso a internet equivale al ejercicio de la libertad de expresión. No es lo único, pero es esencial. A partir de eso se deriva el derecho a la intimidad y a la privacidad. La protección de la información que tú pones en internet para que quede claro qué se puede hacer con ella. No quiere decir que todo sea privado, sino que algunas cosas que se puedan difundir, tú sepas que se van a difundir, que no haya la falta de coherencia en las políticas locales que existen. Por ejemplo, te puedes entrar, poner el DNI de una persona en la página web de salud y sale un montón de datos. Eso no debería pasar. Esa es información que no debe circular más allá de tu propia decisión. El derecho al entorno, a lo que llamamos el entorno seguro, que es la idea de que todos los actores deben encontrar maneras así como de garantizar el acceso y la privacidad y la intimidad, garantizar que cualquier transgresión a esos derechos de privacidad y intimidad sea reprimida y sea combatida. Eso incluye no solamente la explotación sexual, pero eso es uno de los puntos más importantes. Es una suerte de contrapeso al exceso de libertarismo que puede uno entender en el derecho a la privacidad irrestricta. Hay razones por las cuales puede haber un mandato judicial que te quite la privacidad de la comunicación en internet. El siguiente es el del dominio público, que es la idea de que en realidad todos los contenidos que se crean a la larga deben ir al dominio público. El dominio público es esto en donde nosotros podemos sacar lo que ha sido hecho, reutilizarlo, reciclarlo. El mejor ejemplo del uso del dominio público es Walt Disney, la compañía que hace las películas, que sacó Blanca Nieves, que sacó La Vida Durmiente, que sacó Alice en el Pueblo de las Maravillas del dominio público y más bien ahora lo sobreprotege. La idea de que Cenicienta se basa en las leyendas populares sistematizadas por los hermanos Grimm en Alemania a comienzos del siglo XIX y que fueron tomados por Disney y convertidos en una película y ahora tú no puedes tocar Blanca Nieves o Cenicienta. Eso está mal. La idea es que eso algún día revierta y lo podemos utilizar todos. Entonces, la noción es que todo pertenece al dominio público y lo que hay es una protección excepcional en beneficio de los autores. Lo excepcional es la protección. Lo normal es que todo esté disponible para todos. Y finalmente es la cuestión de neutralidad de red que es cosas como lo que conversábamos. El público asume que el megabit que contrata por Speedy es irrestricto o es permanente. Y sin embargo uno revisa el contrato y hay una serie de limitaciones. Es un pico, no es constante. Puede eventualmente reducirse si tú consumes más allá de... si bajas más allá de cierta cantidad de datos en el mes. El operador se guarda el derecho de recortar el acceso a ciertos servicios que son considerados indebidos, indecentes. Todo eso tiene que estar de frente. Y el operador los pone de tal... los tiene que poner de forma tal que el cliente pueda decir no, no quiero. O sea, no hay letras chiquitas que escondidas en el contrato. No, todo transparente. Y decirte si no pones en el contrato que va a priorizar ciertos servicios no priorizarlos como puede estar haciéndolo ahora. Eso no quiere decir que no pueda haber algunos servicios priorizados sino que tiene que estar puesto en blanco y negro. Y que además en caso que no hayan opciones en el mercado y eso es una cosa bien importante que por ejemplo se está poniendo en Chile ahora donde se ha aprobado una ley de neutralidad de red si en el mercado no hay opciones el operador no puede poner restricciones que beneficien solamente sus negocios. Las restricciones solamente son cuando hay la opción de ir a donde la competencia. Eso es bien importante porque el resultado es si un operador te bloquea tú tienes que hacer lo que él quiere porque es el único operador que hay. Esa es la lógica. Encontrar equilibrio entre el interés comercial del operador y los derechos de los ciudadanos de consumir lo que le dé la gana a través de internet y que no haya letra chiquita que no hayan trampas que todo sea transparente y sea puesto por delante. Esa es la idea de neutralidad de red. ¿Ha habido algún caso de que Telefónica haya querido bloquear algún... No conozco ningún caso concreto hay muchos rumores pero siempre es complicado saber exactamente a qué se refiere uno con eso pero sin duda hay el digamos la discusión está presente uno la ve en muchos sitios esta idea de que finalmente el operador dice es mi infraestructura yo puedo hacer con ella lo que quiera versus los clientes que lo que piden es otra cosa que el trato sea justo simplemente. Esto no impide lo que se llama Tiered Services que son los servicios en escala en el cual tú contratas un servicio por más dinero que te garantiza que en casos de congestionamiento de la red tu servicio va a tener prioridad eso se puede hacer de nuevo si es que es transparente el problema es ese transparencia esto no impide por ejemplo que los operadores se pongan de acuerdo para priorizar los servicios de video por encima de los servicios de correo electrónico que requieren menos estabilidad y continuidad en la red pero si debería prohibir que un operador se alíe con Microsoft y priorice el video de Microsoft por encima del video de Google cosas así ese tipo de cosas no deben permitirse y esa es la idea de neutralidad de la red que bloqueen Skype por ejemplo que bloqueen Skype porque hace competencia con el servicio de telefónica o el servicio de Claro ¿y qué pasaría si se ira el caso? ¿hay manera de demandar eso? en la actualidad es toda una mezcla de distintas normas que podrían permitir que hubieran acciones de parte de los consumidores pero no necesariamente son cosas transparentes y rápidas el problema en estos casos siempre es el mismo si tú tienes Skype y lo necesitas usar hoy día y resulta que está bloqueado porque tu operador no quiere que lo uses tú puedes poner una acción administrativa entre CICTEL que se resolverá en una serie de plazos y tiempos que cuando finalmente se resuelva a tu favor primero que nada produce una multa a favor del Estado ningún tipo de retribución o de retribución para el consumidor y dos o tres meses de oportunidades perdidas en donde no pudiste hacer uso del servicio y ya le hiciste 40 llamadas que querías exacto entonces tampoco tiene mucho sentido eso por eso es que hay que hacerlo antes asegurarnos que las cosas funcionen antes para que no hayan estos procedimientos administrativos que a la larga no ayudan a nadie que hay una multa para CICTEL fantástico va para el fondo de inversión en telecomunicaciones pero eso no quiere decir absolutamente nada en términos del consumidor perjudicado entonces lo que hay que evitar es el perjuicio para el consumidor y